hola a todos bienvenidos a mi canal de tejidos jos mi nombre es jocelyn hoy día vamos a realizar estos lindos gatitos los quise hacer en estos tres colores son muy fáciles y rápidos de hacer los invito también a que se puedan suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones para que así youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo espero que les guste así que comencemos los materiales que vamos a utilizar para realizar los gatitos son hilo de algodón color lila color verde y color rosado o los colores que ustedes tengan lo pueden utilizar también este hilo me recomienda tejer con un crochet de 3 a 3.5 milímetros pero yo voy a utilizar uno de 2.5 milímetros también vamos a necesitar una tijera o un corta hilachas aguja lanera algunos alfileres separador de puntos relleno sintético y si desean ponerle una argolla para llavero sería aún así y eso serían todos los materiales así que comencemos vamos a comenzar primero haciendo las orejas comenzamos con un anillo mágico de esta manera cruzamos así ingresamos con el crochet acá jalamos la hebra y hacemos una cadena adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 jalamos la hebra más pequeña para cerrar el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a hacer igual un punto bajo en cada punto o sea vamos a hacer seis puntos bajos me acaba uno 2 2 4 5 y 6 ahora en la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y un aumento ya entonces tejemos un punto bajo un punto bajo acá ya lo empezamos a marcar el primer punto que hemos tejido y en el siguiente punto hacemos un aumento el aumento es hacer dos puntos en el mismo punto y seguimos tejido un punto bajo y un aumento y un aumento y un aumento y un aumento aquí en la tercera vuelta nos van a quedar en total nueve puntos bajos ahora en la tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer los nueve puntos bajos que tenemos ya entonces terminamos acá de tejer la cuarta vuelta y volvemos acá ya esta es la última vuelta que voy a tejer entonces en el siguiente punto hago un punto deslizado una cadena y dejamos una hebra larga para coser después esta oreja la cabeza de estas orejitas vamos a hacer dos iguales acá yo ya tengo la otra ya tejida aquí está vamos a hacer dos ahora vamos a hacer las patitas ya y para hacer las patitas igual hacemos un anillo mágico así ingresamos aquí ingresamos aquí hacemos una cadena y adentro del anillo mágico vamos a tejer ocho puntos bajos uno 2 3 4 5 6 7 7 y 8 jalamos la hebra más pequeña para cerrar y acá en el primer punto que hemos tejido vamos a hacer un punto deslizado para cerrarlo así hacemos una cadena y dejamos un poco de hebra larga para poder coser esta es una de las patitas vamos a hacer cuatro patitas ya iguales de un anillo mágico y adentro del anillo ocho puntos bajos acá ya tengo las cuatro ven y ahora las vamos a reservar también y vamos a empezar a hacer la cola para hacer la cola les quería enseñar en este caso aquí en el gatito verde combine el rosado con el verde y aquí he combinado el lila con el rosado como ya tengo estos dos colores ahora voy a combinar el gatito lila con este color verde ya entonces vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con el color verde ingreso igual acá y adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos uno uno dos tres cuatro cinco y seis cerramos acá el anillo mágico y ahora en la segunda vuelta vamos a tejer un punto bajo en cada punto que quiere decir que vamos a tejer seis puntos bajos ya entonces tejemos uno dos acá ya voy cinco y este sería mi último punto el número seis pero en vez de cerrarlo así lo voy a cerrar con el otro color cada vez que hagan cambio de color lo cierran con el otro color que van a utilizar y este brita de acá la voy a amarrar con la otra con la verde voy a hacer dos nuditos así uno y dos nuditos y cortamos el hilo de color verde porque ahora vamos a tejer dos vueltas con el color lila entonces nos toca hacer la vuelta tres igual vamos a tejer seis puntos bajos pero en color lila ya entonces tejemos ahí uno dos tres acá ya voy cinco y seis y ahora la vuelta cinco igual tejemos los seis puntos bajos en color lila lo que vamos a hacer es tejer miren dos vueltas del color verde que empezamos después cambiamos dos vueltas al lila dos vueltas al verde dos vueltas al lila y terminamos con dos vueltas en color verde o sea vamos a tejer desde la vuelta este dos que es la que hemos cambiado de color hasta la vuelta diez ya en total todo esto son diez vueltas y lo vamos a hacer pero con estos colores son los colores que ustedes estén utilizando ya desde la vuelta dos hasta la vuelta diez son seis puntos bajos en cada punto entonces avanzamos hasta la vuelta diez y volvemos miren ya llegué a la vuelta diez aquí contando los cambios de color tenemos uno dos tres cuatro y cinco ahí ya terminé entonces en el siguiente punto hacemos un punto deslizado una cadena y hay que dejar igual una hebra larga para poder coser la cola al cuerpo del gatito esta colita no necesitamos rellenar ya así está bien ahora vamos a empezar a hacer el cuerpo para hacer el cuerpo vamos a empezar con un anillo mágico igual y adentro del anillo mágico vamos a tejer seis puntos bajos ya entonces tejemos uno dos tres cuatro cinco y seis jalamos para cerrar y en la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos que quiere decir que vamos a tejer dos puntos bajos en cada punto ya entonces tejemos ahí dos seguimos acá tres cuatro en el siguiente dos puntos igual 5 6 7 8 9 10 11 y 12 ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento entonces tejemos nuestro primer punto aquí ya podemos empezar a marcar nuestras vueltas y después vamos a tejer un aumento y seguimos tejiendo un punto bajo y un aumento hasta el final hasta terminar nuestra vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar nos van a quedar 18 puntos bajos ahora nos toca hacer la vuelta número 4 y la serie va a ser de dos puntos bajos y un aumento ya entonces tejemos nuestro primer punto y seguimos tejiendo el segundo punto ahí van dos y en el siguiente el aumento y vamos a seguir tejiendo por toda la vuelta dos puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta y al final de esta vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ahora nos toca hacer la vuelta 5 y la serie va a ser de tres puntos bajos y un aumento ya entonces tejemos nuestro primer punto lo marcamos y seguimos tejiendo acá dos y tres puntos y seguimos con el aumento esta serie la repetimos por seis veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos ahora nos toca hacer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 14 vamos a tejer un punto bajo en cada punto ya que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos entonces tejemos hasta la vuelta 14 que en total son 9 vueltas que vamos a tejer desde las 6 hasta la 14 y volvemos miren ya llegué a la vuelta 14 pero antes de seguir le vamos a colocar los ojos de seguridad y para colocarle los ojos de seguridad vamos a contar acá desde el anillo mágico 1 2 3 4 5 6 7 8 en la vuelta 8 vamos a colocar un ojo y el siguiente ojo lo vamos a colocar y que en medio queden 4 puntos de separación 1 2 3 4 puntos más o menos aquí después que le colocan los ojos les ponen los broches también de seguridad y con el hilo negro como es de 4 hebras para poder hacerle los detalles lo vamos a partir hacia la mitad ya así para solamente vamos a hacer los detalles con dos hebras entonces acá ya tengo lo tengo más delgado de sólo dos hebras y con la aguja lanera le vamos a bordar la naricita y los bigotes del gato ingresamos en la parte del medio de los ojos acá siempre dejan una hebra un poquito larga para hacer dos nuditos y que se quede bien asegurado ahí ya para hacer lo que es la naricita vamos a agarrar acá así así como un triangulito y pasamos ahí así jalamos y va a quedar ahí ven de esa manera ahora para hacer los bigotes abajo del ojo ahí más o menos donde termine el ojo y salimos uno o dos puntitos para acá salimos por ese lado dos vueltas abajo y volvemos a ingresar aquí ven y ahí ya hicimos los bigotes de esta misma manera le hacemos aquí y atrás lo amarramos con el otro hilito que dejamos dos nuditos y lo cortamos y que se quede ya adentro ahora que ya tenemos bordada la cara vamos a empezar a hacer las disminuciones y en la vuelta número 15 vamos a tejer la serie de tres puntos bajos y una disminución entonces hemos tejido el primer punto seguimos tejiendo el segundo el tercer punto y hacemos la disminución solamente agarrando la hebra de adelante de el punto que sigue la hebra de adelante del siguiente punto y tejemos nuestro punto normal y así hacemos la disminución seguimos tejiendo 1 2 tres puntos bajos y una disminución y así esta serie la repetimos por seis veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos ahora nos toca hacer la vuelta 16 y en la vuelta 16 vamos a tejer la serie de dos puntos bajos y una disminución ya entonces tejemos nuestro primer punto lo marcamos tejemos el segundo y hacemos la disminución esta serie la repetimos por seis veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos miren antes de seguir ya vamos a ir rellenando para darle forma al cuerpo del gato y después nos toca hacer la vuelta 17 y en la vuelta 17 vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución ya entonces tejemos nuestro primer punto hacemos la disminución hacemos la disminución y seguimos tejiendo un punto bajo y una disminución esta serie la repetimos por seis veces durante toda nuestra vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos aquí he seguido rellenando un poco más y nos toca hacer la última vuelta que es la vuelta 18 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas ya entonces acabo mi primera disminución la segunda disminución la tercera disminución la cuarta disminución la quinta disminución y la sexta disminución hacemos un punto deslizado en el siguiente punto una cadena y hay que dejar un poquito de hebra nada más para poder cerrar bien el cuerpo del gato antes de cerrarlo si ven que le falta un poco de relleno yo me ayudo con esta tijera pequeña también pueden ayudarse con un palito y vamos a seguir rellenando por el pequeño agujero que nos queda ya para que quede bien bien formado el cuerpo del gatito entonces yo voy a seguir rellenando aquí así y ahí se fijan que esté bien relleno esté bien formado ahora sí con la aguja lanera con la hebra que nos quedó vamos a agarrar los 6 puntos que nos quedan pero solo la hebra de adelante de cada punto entonces agarramos 1 2 3 4 5 y 6 jalo para cerrar ingreso por ahí mismo y salgo por la parte de atrás para hacer un nudito ahí jalo ven acá ya vamos a hacer un nudito y de ahí pierdo la hebra por adentro y cortamos el hilo que nos sobra miren ahora vamos a coser las partes yo acá ya avancé con una oreja y dos patitas la de acá de arriba y la de abajo ya les voy a mostrar cómo hacerlo esta de acá es la oreja vamos a cerrarla primero vamos a pasar así de un lado para otro para que después sea más fácil coserla al cuerpo entonces ya que la tenemos así cerrada la vamos a poner aquí miren de dónde está el anillo mágico contamos una o dos vueltas más abajo más o menos ahí ven una o dos vueltas más abajo y ahí lo vamos a coser así ya que está una o dos a ver una o dos vueltas así a esa distancia ahí más o menos de donde termina el bigote un puntito más allá y para coserla agarramos así un punto del cuerpo un punto de la oreja y vamos jalando agarramos un punto del cuerpo y un punto de la oreja y vamos jalando seguimos agarrando acá un punto del cuerpo un punto de la oreja así y aquí también un punto del cuerpo un punto de la oreja ven así ahora por este lado igual y de esa manera es agarrando un punto del cuerpo un punto de la oreja van volteando ahora y lo cosen igual de la misma manera por la parte de atrás de la oreja para que nos quede bien asegurada ven así igual y al final le hacemos un nudo y perdemos la hebra por adentro del cuerpo miren acá yo estoy terminando me falta agarrar un punto de la oreja y salgo por la parte de atrás ahí ven y acá puedo hacer un nudo agarrando una hebra así jalo e ingreso por ahí mismo salgo por otro lado jalo y eso ya se quede escondido ahí y corto esta hebra de acá ven así ya se queda cosida las dos orejitas ahora le vamos a coser la patita igual con la aguja acá hay dos hilos porque este es con el que comenzamos el anillo mágico pero no se preocupen por este porque después lo podemos perder por adentro del cuerpo ahora para coser las patitas miren acá le he cosido donde termina el bigote a esa altura y una vuelta más abajo del bigote igual vamos a coser esta donde termina el bigote ahí más o menos así y una vuelta más abajo ahí entonces de la misma manera vamos a agarrar un punto del cuerpo esta es la hebra esa hebra la dejamos ahí de ahí la escondemos y un punto acá del bracito de la patita un punto del cuerpo y un punto acá del de la patita la diferencia de aquí es que vamos a coser toda esta parte hasta aquí hasta la mitad y hasta aquí también hasta la mitad y esta parte de adelante la vamos a dejar sin coser para que nos quede así como este ven solamente cosido la mitad de acá hasta aquí y esta parte no para que se quede así de la misma manera vamos a coser la patita que va abajo ya entonces seguimos cosiendo así solamente hasta la mitad ahí ya voy en la mitad y ahora me paso acá en la parte de abajo para coser solamente hasta la mitad que agarro un puntito y otro punto del cuerpo y aquí ya puedo salir por la parte de atrás para hacer un nudo y perder la hebra ven solo hasta la mitad he cosido y este brita que nos queda de ahí también la podemos esconder ingresamos la aguja ahí y la escondemos por acá atrás inclusive podemos sacar las dos por el mismo lado hacemos dos nuditos y de ahí lo perdemos por adentro de la misma manera que he cosido esa patita solo la mitad cosemos la otra patita ahí ya la mitad le he cosido más o menos donde está el ojo a esa altura y adelante del bracito ahí más o menos ven miren les quería mostrar que ya cosí la cola también de la misma manera que cosí las orejitas lo doblé a la mitad lo uní y después agarrando un punto del cuerpo y un punto de la colita por este lado y por el lado de acá y listo ahora le vamos a bordar las líneas que tiene aquí en la parte de la cabeza salimos más o menos ahí miren y vamos a hacerle tres rayitas pero pasando dos veces el hilo así ahí va una y aquí le pasamos de nuevo y ahora el medio así y ahora pasamos acá ahora pasamos acá al medio y también vamos a abordarle dos veces pasamos una vez y acá otra vez más y acá una rayita más de la misma manera que hemos hecho esta ahí lo acomodamos y hacemos de la misma manera aquí y lo pasamos dos veces después le hacemos un nudito aquí y perdemos la hebra por adentro miren ya le bordé acá y así nos queda ahora con la argolla para llavero lo que hago aquí es abrir aquí la parte de abajo con este alicate de aquí y en el caso de que no tuvieran este alicate lo que pueden hacer en vez de abrirlo es coserlo en la parte de arriba de acá de la cabecita sin necesidad de abrirlo lo cosen y queda más más sujeto también entonces esto lo voy a ingresar acá miren aquí ya les coloqué el llavero miren que lindos quedan los gatitos en los tres colores diferentes espero que les haya gustado el video y si es así les den una manito arriba y los invito también a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que les llegue las notificaciones cada vez que subo un nuevo video espero que se encuentren muy bien y nos vemos hasta el siguiente tutorial